O, yo que sé, o en este momento ahora, que yo que sé, le subí un nivel de alarma, aunque sea. Oye, para mí esos son los mejores momentos para enfrentarse a estos bosses. Porque es que si no, no se saborea igual el juego, ¿eh? A mí me pasa, a mí, a mí esto, ya me puedes ver rayado hasta la polla de él, que quiero terminar ya el combate. Pero esto es lo que me gusta, o sea, es el... Estos juegos son para masoquistas, al final. Me está saliendo mejor sin caballo, tío. No me lo puedo creer. Es que cada vez que digo algo positivo, me manda a la mierda. Vale, a ver. El truco ahora sería, cuando se me termine el maná, ¿vale? Empezar a coger el caballo. No, no. El truco era cuando se me acababa el maná, pero antes se me va a acabar la vida. ¿Por qué? Pues... porque soy más malo que pegarle a un puto padre jugando esto. A ver. Vamos a intentarlo. No lo puedo creer, tío. Con lo cerca que he estado. Con lo cerca que he estado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Voy a llorar. No voy a llorar al final. No me da igual, tío. Lloro como un puto niño. No pasa nada. Lloro como un puto, tío. A ver. Yo creo... A ver. Es que lo que voy a hacer es un poco... Yo creo que me voy a aumentar una el maná, ¿eh? Porque yo creo que del suelo puede ser posible. Con el samurái y tal. Me está costando así. Con la clase más fácil y más fuerte de usar al principio. No me quiero imaginar si me iba a coger un clérigo o algo por el estilo. Vamos. Tengo que venir aquí al nivel 150. Pero bueno. Vamos a intentar hacer el combatillo. A ver qué tal sale ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Y desconecté el mando. Míralo. Lo desactive del ordenador tirando de él. ¿Pero qué estoy haciendo con mi puta vida? Los nervios me están jugando muchas malas pasadas, ¿eh? A mí, por lo menos... Cuando yo cojo tensión... Como que funciona la mitad. No sé. Creo que eso le pasa a todo el mundo. Hay gente que dice que funciona mejor bajo presión. Ya yo no funciono medio bien sin presión. Ya es que con presión pues funciono menos todavía. Que es lo que hay. Es que no... ¿Para qué voy a mentir? No hay que simular nada en la vida. Cada uno es como es y ya está. Pero bueno. Le podemos dar aquí. Le podemos dar aquí. Bueno, dar. Si me deja. Hostia. Es que las que esquivo sin hacer nada... Es muy gratificante en este juego. Cuando no esquivas, pero... Pero la caja del juego como que te beneficia. Y dices tú... Madre mía. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Que es un buen intento. Me cago en la puta, tío. Dios. Que soy un... Bueno. El sentinela greste, señores. El verdadero protagonista de este capítulo. De Elder Ring. Espero que les guste. Yo me cago en su padre. Vamos a ver. Me gusta mucho, sobre todo... La antorcha en la espalda. Le da una performance al personaje clásica. Auténtica. Eso me gusta bastante. Vamos a ver qué le podemos dar aquí. Es que... Es que no, tío. Es que no. Es que claro. Como me puede matar de un toque. De nada que me quita... Eso de vida. Me tengo que curar. No, tío. Doy demasiadas vueltas en círculos, tío. Que esto no es el puto Dark Soul. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Que todavía estamos vivos. Yo cuando me gasto las pociones de vida, ya... Los viales carmesíos, como coño quieran llamar. Ya para mí me doy por medio muerto, ¿sabes? Que es un error. Pero mi mente me la juega así. Es que yo pienso. A ver. Si ya con viales me mata muchas veces. Ya es que cuando me lo gasto es una sensación de inseguridad ya grande. Pero bueno. Sentinela greste, ¿eh? Con lo bueno que estuvo el combate con el de la cueva que prácticamente duró nada. La idea es matar al boss. Para eso hay que pegarle. Y para eso hay que esquivar porque así no te mata. Con esos dos conceptos básicos yo creo que puedo intentar hacer alguna cosilla. Mira. Ahí, ahí. Dale, dale, dale con el palo. O sea, ahí, ahí. Dale. La visión de una mancha de sangre. Me acabo de sentir, pues, triste. Pero bueno, es un alma que está sufriendo lo mismo que yo. Al menos eso. No, no soy el único que sufre. Y encima él iba con marginado, ¿eh? Tiene más mérito. Ese sí es un valiente, no como yo. Que soy un pijo con Uchigatana. Desde el principio. ¡Vamos! Pero claro, si quiero ir doble un Uchigatana. Empezar con el Samurai es la opción. Porque, claro. Si no... Sí. Joder, ¿eh? Es que... Me siento como si le estuviera dando con un palillo de dientes, ¿eh? O sea, la cantidad de golpes que es capaz de aguantarme este señor. Es que esa mierda, ¿cómo se esquiva? Porque si se me tira encima, me mata. Y si me da una piedra, me mata. No lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Ahora me voy a indignar y voy a empezar a escribir en mi diario. Hoy he intentado matar al sentinelagre. Este siento que en la vida hay un gran hastío. Me siento un montón de mal. Por favor, necesito ayuda y atención. Bueno, estaría bien. La verdad. Estaría bien hacerlo así. Pero bueno, vamos a ver. Yo es que mintí no solo. Al final... Es una cosa. Y... Bueno... A donde tú vas. Puta. Mierda. Por ponerme de chulo. Si es que yo creo que... Que cuando yo hablo por el micrófono... Los creadores de Letten Ring me escuchan y dicen... Ahora es este ataque. ¡Ey! Le corté el daño. He conseguido mitigar daño. Siendo una buena mecánica de pura casualidad. Y ahora vamos a darle aquí... Eso es. ¿Qué pasa? ¿Le he dado el mando a otra persona? Todo esto lo hice yo. A ver. Para mucha gente esta jugada puede ser una mierda. Pero para mí... Vamos. Increíble. Oye, oye, oye. Oye. ¡Oye, oye! ¡Escribe las piedras! ¡Joder! ¡Venga! Sobreviví a las piedras. Suficiente. No me hace falta más. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el mundo sabe cómo va a terminar esto. ¡No! Me equivoqué de botón. Lo que tiene es el suelo normal. Ya estoy acostumbrado. Hay gente que es maestra jugando. Hay gente que es maestra haciendo cosas. Yo soy maestro persistiendo. No pasa nada. Al final... En la vida, eso es lo único que importa. Si esto es así con este, no quiero ir a por Malenia, ¿eh? ¿Por qué? Porque, claro, bueno. La clima mimética al 10 y comportarme como un señor diciendo... Es que, chicos, ¿cómo la voy a matar solo? Seguramente pasará eso. Es lo que hay. Es lo que hay. Oye, la pelea que me pareció épica. Y yo jugué en contra Malenia. Y con el espiritillo aquel de mierda, tío. O sea, tuvo mérito, ¿eh? Las cosas como son. Aunque, tengo que decir que para ir con lágrima... Yo hubiera elegido otra. Con lágrima, con ceniza. Es que para mí la ceniza ya es la lágrima mimética. Aunque quiero saber dónde está el grupo de albináuricos. ¿Vale? Pero, bueno, yo qué sé. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! Muy bien. Sí, ya... Ya ruedo 500 temas, por si acaso. ¿Sabes? Luego tengo que subir el escudo y hago... ¡No! Es que... Es que cuando haces ese puto ataque de mierda... Las probabilidades de que me mates son tan altas... Que digo... No, jesucito. Por favor. Oh, no puede ser. Oh, no, no, no. ¡No! Tío, que en puta angustia, joder. Que dejes de hacer esa mierda. Joder, la gran puta. Vale, este ataque... Lo puedo asumir. Vale. No me lo puedo creer. Ahí... Me la jugué de más. O sea, lo tengo que añadir... Vale. Tengo dos viales que no me si no me la puedo creer. ¿Por qué rodeo hacia atrás? Es que la pelea me está gustando, gente. Quiero que dure 500 años, ¿sabes? Por favor. No gridear. No gridear. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Le queda un toque, tío. Mi vida en el de Henry. Siempre funciona de la misma manera. Qué asco de vida, tío. No me lo puedo... No me lo puedo llegar a imaginar, tío. Tenía pociones de vida. Tenía maná. Lo tenía. ¿Cómo he podido morir así, tío? No me lo creo. No me lo creo. Estoy ahora mismo en un momento existencial. Es que no... O sea... ¿Cómo puedo ser tan putamente malo? Es que no me lo puedo creer. De verdad, o sea... Es que ahora me da igual cuántas veces me mate, tío. Lo voy a intentar. Porque es que se queda un puto toque. Y ya está. Así... Lo que sé, tío. Una vez del mínimo contenido para 17.000 años. Es que, claro. Con cada puto NPC que me sale. Me voy a pegar 500 años pegando espadasos al aire. Oye, pues al final es lo que toca. Al final es lo que toca. Pero madre mía, tío. Mira que lo tenía, eh. Voy a estar velalcohólico todo el día, eh. El próximo día me traigo un whisky. ¿Vale? Y un vasito ancho con dos hielos. Para estos momentos. Yo creo que es necesario. Porque... Hace falta algo de... De resorte emocional. O sea, todavía no tengo el mental gastado, pero... Pero sí, como un puñetazo en el hígado, me acabo de sentar. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para que la vida no me castigue de esta manera por segunda vez. A ver. La cosa es... La cosa es... Espérate. Me habló mi noviazita. Mi noviazita hay que responderle. Porque... La quiero mucho. Pues la quiero mucho. Y claro. Entonces, pues... Es lo que hay. A ver. Sinceramente. Estoy por ir a matar los albináuricos para tener un queso a mi armadura. Pues bueno. Casi juego con teclado y ratón. Entonces sí que no salgo de aquí. Vamos. En la vida. Si hay alguien que juega esto a teclado y ratón. Lo admiro con toda mi alma. Y he visto gente que se lo pasa con arpa y piano, eh. Esa gente... La verdad que... Podrían hacer un... Un máster de eso. Solamente. Gente admirable. Gente muy, muy admirable. Yo perdoné que tenga un descanso para el cigarrillo, pero... Después de ver lo que acaba de pasar, necesito refrescar la mente un poco. Parar dos minutitos y decir... Oye. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque me estoy angustiando bastante. Así que vamos a ver. Ahora mismo... Eh... Uf. Dale, amigos. Soy grande. Yo de HeFollow. Te quedo en español. Me acompañando siempre bien. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. Hombre, claro. Siempre hay que apoyarse un poquito entre comunidades y tal. Ya seas pequeño o grande. O sea, yo qué sé. Streamear a veces dependiendo de... A ver, yo a veces prefiero estar tranquilo, estar aquí hablando yo solo. Porque tengo una adicción a hablar un poquito grande. Que... Prefiero eso antes de que me toque alguien que venga a tocarme los huevos. Porque... Aunque lo sé llevar... Hombre, por preferencia. Pues ya está. ¿Y qué tal estás, tío? Tú que streameas. Cuéntame un poco de ti, tío. O sea, total... No paro de hablar. Es que soy una persona que... Madre mía. Que por eso mismo dije, tío. Me voy a abrir un canal de stream porque nadie me aguanta. Entonces... Es que... No puede ser, tío. ¡Ah! Ahora lo hago peor que antes. Me cago en su puta madre. Tío. Yo es que si no suelto una palabrota... En estos juegos... Mira que se ve muy chilling en otros. Pero en estos suelto toda la bilis. Es que si... Si no lo insulto... Digo, no... No, no soy yo. No soy yo. Pero bueno. Es lo que toca. Sos grande. Eso significa que es otro uruguayo de Argentina. Bueno, es de algún país de Latam. O simplemente habla así. Me he encontrado gente así también. Pero bueno. A ver. La cosa es... Que la satisfacción que da de cargarse a este cabrón... No tiene precio. A ver. A todo lo pose en general, ¿no? Pero hay muchos que son pochillos en este juego. Este. Este sí que es verdad que... Uy. Después miro a ver lo que haces. Miro tu canalcillo. Y vamos a ver... Qué es lo que... Podemos hacer. Eh. Bueno, lo que podemos hacer. Simplemente tirar un vistazo a ver lo que subes y tal. Y me gusta ir conociendo gente y comunidades y tal. Yo antes hacía stream. Pero lo terminé dejando por motivos de tiempo. Y económicos. Pero ya estoy aquí otra vez. La verdad me gusta mucho. Me gusta mucho estar aquí charlando un rato. Haciendo cosas que me gustan. Que a mí me mata el aburrimiento mucho muchas veces. Y digo, bueno. Puedo hacer pesas. Tener un cuerpo fitness. O podría jugar a videojuegos mientras hablo. Y claro. O sea. La decisión está clara. Venga. 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 A ver. Es que ahora viene cuando me asusto. Me hago demasiado para atrás. Le ataco menos. Y es ahí donde... Me he matado de un puto golpe. Y me rayo. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Por favor. Epa. Oye. No, no, no. Es que me asusto, tío. Me asusto demasiado. Lo que voy a hacer es cargarme toda la vida. No sé por qué, pero... Algo me dice que... Me va a meter un fatality. Que me va a dejar los ojos cuadrados. El hijo puta este. Eh, eh, eh. Eh, no. Eh, no. ¿Por qué? ¿Por qué fallaste ese golpe? ¿Por qué fallaste? No. No. Ahora me vendría bien la poción que me acabo de quitar de encima. Malas decisiones que se toman en la vida. Vamos. Vamos. Venga. Dos golpes más. Soy gilipollas perdido, tío. ¿Por qué me gasté esa poción, tío? ¿Por qué? Oye, cada vez estamos un poco más cerca. Es que yo no soy de esos que me motivo al ver que se muere con poca vida. Yo soy de los que se deprime. De los que le hunde más. Yo prefiero que me mate con la vida completa a que me mate cuando le quede un milímetro. Porque yo estoy sudando ya. Joder, por favor, muérete ya. Vamos a ver. Ya no estoy ni mirando. Ya lo tengo automatizado. El principio del combate. En la cabeza. A ver, a ver, a ver. Vamos allá. Vamos allá. Venga. Por favor. Compadéceme. Hostia. Venga. Vamos ahí. Vamos. Vamos. Bye. El aguante ese lo tengo que vigilar un poco más. Lo que yo me pregunto es. ¿Daño por hemorragia le hago el hijo de puta este? Es que parece de verdad que la hemorragia es un cuento mitológico, tío. No puede ser, eh. Vamos a ver. ¿Será porque tengo poco arcano? ¿O será porque soy un matado que acaba de empezar y ya estoy pensando en que tengo poco arcano? Tengo un poco de todo. A ver. Dios, madre mía, eh. Vamos. No, por favor. A ver. Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? Cabrón. Vale. Vamos a darle ahí. Vamos. Ay, por favor. A ver. No, tío. Al aire, no. Al aire, no. Eso es lo peor que puedes hacer. Soy basura, tío. Soy basura, tío. A ver. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a darle ahí. Vamos a darle ahí. Porque si no... Vamos. Subo el puto pan. Yo creo que me lo puedo cargar. A ver, confío en mis posibilidades todavía. La cosa es esa que... Qué bueno. A ver. ¡No! No me jodas. Ahí es sobrevivido de putísimo milagro. Ahí es sobrevivido, pero... ¿Por qué Jesucristo ha bajado al cielo? No ha bajado más. Yo necesito 80 descansos, eh. Para este combate. Yo sé que puede ser algo tedioso. Pero... Pero ya está. A ver, te iba a decir por WhatsApp que si lo de la empresa no lo podías hacer en otro momento. ¿Sabes? Quiero decir. ¿Sabes? ¿Sabes? Que te centres en tus clases, por ejemplo. ¿Sabes? Ya no por nada, pero... ¿Sabes? Yo entiendo que tal, que no sé qué, pero... Pero, coño. Hay que atender en clase. Me cago en la puta. Siempre. ¿Por qué si no? Te lo voy a escribir por WhatsApp. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Soy gilipollas. A ver. Ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hostia! No me jodas. Como he durado tanto tiempo vivo, tío. Como... No sé como he durado tanto tiempo vivo. A ver. Yo me voy a tomar un descanso con un cigarro, realmente. Y me voy a tomar un descanso con un cigarrito porque... Porque lo necesito. Lo necesito porque es que... Es que no... No puede ser. No puede ser. Ya. Es que me cago en la puta hostia. Yo tengo que plantearme la estrategia. ¿Qué estoy haciendo mal? Aparte de ir desde el principio, pues, a por alguien que es 3000 veces, pues, más fuerte que yo, ¿sabes? Eso... Eso es lo primero de todo. Eso es lo primero de todo. ¿Qué coño estoy haciendo mal? Yo lo demás... Ya se irá viendo. Sinceramente... Sinceramente, es complicado. Pero bueno. Vamos a ver si lo consigo. Necesito el pantano. Necesito el pantano. ¿Qué coño? Porque... Sinceramente... A ver. Un segundo. Es que entre que tengo... Xamenoi. Y esto es la polla. Pues ya está. Estoy aquí en el chat, dice. A ver. No, este si no quiere. O sea, quiero decir... Bueno, a ver. Yo qué sé, tío. ¿Tienes tu horario para currar, loco? Te relajes, tío. Te relajes. Que no pasa nada. A ver. Yo creo que a lo mejor es que mi espada está rota o algo. Es que cometió unos fallos tan tontos a la hora de jugar a este puto juego... Que ya yo no puedo con mi vida. También es verdad. Yo mucho tiempo sin jugar, ¿no? No debería seguirme tanto. Pero coño. Son casi 500 horas jugando, tío. Algo tendré que haber aprendido a lo largo de la vida. Eso sí. Peleo mejor que al principio de cuando empiezo a jugar. Madre mía. La verdad es que... Madre mía. Es que así no se puede. Así no se puede. La verdad es que... Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. Voy a intentar saborear que es primero de estos juegos lo máximo posible. Pero la verdad es que se me está haciendo un poco complicado. Está siendo un poco complicado porque... Porque... Su puta madre. Su puta madre. La verdad es que... No voy a evadir el combate porque yo pienso que son de cobardes. Pero... Ojito, ¿eh? Pero, ojito, cuidado porque se me puede venir un poquito... Un poquito grande. Que bueno, todo en este juego se te va un poquito grande. A lo mejor es que me pesan las flechas. Me pesa la antorcha. Me quita movilidad ya. Yo no sé qué pensar ya. O sea... Algo tiene que ser, tío. El viento a lo mejor. El tiempo atmosférico. Tal. No sé, no sé, tío. Tengo el personaje fatigado. Lo veo pocho. Lo veo pocho. Ahora mismo yo creo que al 100% de concentración podría colar perfectamente. Pero vamos a ver. Yo creo que... Esta puede ser la buena. Sé que soy un boca chancla. Que voy a ir. Me va a matar de dos golpes. Pero voy a utilizar toda mi concentración. Toda mi energía. Todo lo que tengo. Te hablo de energía vital, ¿vale? Yo no soy místico. Sé que hablo muy tranquilo, pero... Pero lo siento. No compro esa propaganda. Gracias. Vamos a ver. Yo... Madre mía. Se me fue Alteide. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué le he dado el aire, tío? Qué pereza de señor. O sea... Me ha dado el que debería haber esquivado. Y después... No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no... Mi cerebro no ha llegado a procesar. Venga. Ahora esta sí es la buena. Esa era de calentamiento. Ahora voy a demostrar mis habilidades de viciado. Para intentar derrotar a mi queridísimo boss. Y vamos a... Vamos a darle un poco por culo, hombre. ¡Eh! ¡Shh! ¡Eh! Vamos allá. Ahí está. Ahí está. La técnica del cansino. La... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No puede ser. Es que... Estoy hecho un matado, tío. Vamos. Ahí. Aquí. Hay que cogerle el hueco, en realidad. Es que... Ya, ya. Yo tengo la katana preparada a 500 kilómetros de él, ¿sabes? Ya por si acaso. No. Mi propio... Mi propia manera de jugar me indigna. O sea, yo veo gente jugando, haciéndolo todo milimétrico y tal. Y después estoy yo que corto el viento. ¿Sabes? ¡Eh! ¡Venga, coño! ¡Pega! ¡Pega! ¡Vamos! No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. ¡Eh! Me alejo. Ya... Ahora... Ya no le pego. Es que cuando está a punto de morir como que me da más miedo, ¿sabes? Que cuando está con toda la vida. Es una cosa muy extraña. ¡Vamos! 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 Me merezco... Me merezco jubilarme. O sea... Yo no juego más al Elden Ring. Vale. Hay algo muy común que está pasando. Que es que a la gente no le entra el directo. Así que mi pregunta es... ¿Qué está pasando? Vamos a ver... Vamos a ver qué está pasando ahora. Vamos a ver qué está pasando ahora. Pues claro. Es que ya van como tres personas que me dicen que no se les carga el directo. Y yo... Bueno, no sé, tío. Aquí hay una persona que haya hablado, ¿sabes? O sea... Y quiero decir... ¿Qué pasa? Que es la única a la que le va, ¿o qué? A ver... Bueno, 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 bueno. Claro. Que si a nadie se le está cargando. Vale, 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 vale. Pues no entiendo qué es lo que le pasa a la gente de móvil, tío. No entiendo qué. Qué es lo que le está pasando. A Charpy también le pasó. Desde el PC de clase. Pero sí es verdad que la gente de móvil lo está teniendo un poco complicado para cargarlo hoy. No sé si es que porque me puso el directo... En tal... O sea, ya mala dice. Madre mía. Pero bueno, me he conseguido cargar al sentinela. A ver, gente. A ver, ahora... Hay una cosa... Que... A ver... Yo siempre 10 de arcano al principio. No es lo más aconsejable, pero bueno. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Uno de vida y uno de aguante. Y voy de uno en uno. Siempre progresivamente. Poquito a poquito. Aunque bueno, a ver... El que esté viendo el del ring y no haya jugado el del ring y no sabe... Le veas a un personaje... Pues yo qué sé. Mírate un tutorial en YouTube, hijo. Ah, no es difícil. Bueno, no es difícil. A ver. Eso ya depende de cómo te lo quieras tomar, ¿no? Eso ya... Bueno. Pero bueno. A ver. Vamos a ir directamente a por el dragón. Pero a por el dragón este que está aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Cogió como cierta rutina. Como cierta tendencia. Hacer las cosas así desde el principio. Entonces, claro. Ahora mismo. Es que... Yo qué sé, tío. Me gusta amargarme la vida. Es lo que hay. Es que... Espérate un momento. Espérate un momentito. Ahí. Me falta una serva por coger. Hombre. A ver. Todo suma, ¿eh? Runa a runa al final te haces nivel 200 y no te das ni cuenta. Esa es una realidad. Cosas como son, gente. O sea, el que no piensa así. Lo respeto, pero está equivocado. A ver. El dragón creo que aparece por aquí. Se carga al... Al guateque que tienen ahí montado la otra hoguera. Sí. Y bueno. Y... Y mi caballo acaba de sufrir daño, pues... De la nada. O sea, mi caballo se está muriendo solo. Le está dando un bajón de azúcar ahí. Y ahora... A ver. Yo siempre apuesto por pegarle las piernas. ¿Por qué? Porque el combate se te hace mucho más sencillo. Aunque es verdad que a la cabeza le haces más daño. Pero vete tú a pegarle la cabeza al bicho. O sea, la cabeza es súper pequeña en comparación al resto del cuerpo. Y... Claro. Para eso hay que ser bueno jugando. Entonces... Para gente como yo no lo recomiendo. Pero bueno. El combate se consta de esto. Y de que te mate de una llamarada cuando lo pierdes de vista. O de que se te muera el caballo. Debería haberme cambiado otra vez los viales. Pues me puse mucho maná para el sentinela. Aquí, ¿ves? Ya se acabó el combate. Bien. Perfecto. Bueno. Y así un par de intentos. Hasta que ya... Te lo cargas. Y dices... Oye, está muy bien. Sinceramente, los encantamientos que son tipo... De dragón. Están súper chulos estéticamente. Pero no me parece la manera más complicada de jugar de todo el juego. Me he quitado la espada. Vale. Vale. Ahora. Ahora, ahora. Es que ya si voy sin arma. Ya. Es que el caballo se me está muriendo, tío. Es que esto no puede ser. Mi caballo está en la puta mierda. ¡Sí! ¡Revívalo! Tengo que decir que si... Que sin torrentera. O no sé cómo coño se pronuncia el nombre. O como la gente se lo dirá. Yo le digo torrentera. El juego sería 8500 veces más difícil. Y... Injugable. Sobre todo con lo grande que es el mapa. Y el tema de... A ver, tío. Pero venga ya. Un poquito de sangrado. Aunque sea. De ahí me libré por los putos pelos, tío. Es que no puede ser. Es que no puede ser. A ver. O bueno. Esto es... A veces me bajo del caballo. ¡Mira! ¡Oh, sí! Ese bonito sangrado. Ahora sí. Gente. Se me ha desconectado el mando. Por un extraño motivo que no entiendo. O sea. Juego yo solo en mi casa 2000 horas. El mando va bien. Nada falla. Todo es genial. Yo creo que es porque me muevo más en directo. Yo pasando al lado de las llamas, tío. Ya... Ya llego a un punto donde ya juego en plan YOLO y diga... Me ha matado... No sé. O sea, ha dicho... ¿Dónde está? ¿Ahí? Me da igual que corre con el caballo. Lo voy a... Lo voy a matar. Lo voy a matar. O digo, pues nada. Muy bien. Pues muy bien, caballero. La verdad es que está bien. Está bien. Pero bueno. No pasa nada. Ya te puedo ir más o menos que tengo los cascos de la red metal. A ver. Pero tú... Atiendo en clase. O sea, yo lo único que quería es... Que me comprobaras al principio si se oí y se escuchaba bien. Y ya está. O sea, quiero decir. Aunque se me traba. El que se te traba. El directo. El directo va mal. Lo puedes decir. Ahora. Ahora sí. Porque claro, yo no tengo a nadie que me diga si va bien o mal. En plan. O sea, y cuando lo intento mirar yo... Se me arma aquí una de cojones. ¿Es el directo lo que va trabado? ¿O qué es? Voy a darle tiempo a responder. Porque claro, si le va a... Vamos. Ahora cuando está aquí ocupado... Me encanta salir de aquí. Y hacer así. Y hacer así. Para que dure. Mecánicas avanzadas. Bueno, avanzadas. Me he bajado y subido del caballo, ¿sabes? Qué bueno. Quiero saber qué es lo que se te traba, por favor. Ah, tu internet. A ver, el internet de tu aula es una basura. O sea, yo estuve una vez y madre mía. Claro. A ver, sinceramente... Me cago en Dios. A ver, eso puede ser un problema del stream. Pero no lo sé. No lo sé. Sinceramente. Aunque no lo sé. No sé si está bien, si está mal. Enseñé las partidas antiguas y me hice una nueva. Plan. Para el que quiera ver lo que estuvo haciendo. Y tal. Ahora me hice una partida nueva con el diseño de Eusebio. Y estoy ahí... Estoy ahí dándole candela. No. Esto es... Ah, va. Estaba usando el del móvil. No lo sé. Puede ser que el directo vaya trabado. No tengo ni idea. ¿Me entiendes? Porque hay veces que... Que si Twitch me pone la calidad muy alta. Vale. Pues a la gente le cuesta más verlo. Si te da la opción de bajar la calidad. Para que se te va más fluido, lo deberías hacer. O sea, puede ser por eso. Ay, no lo sé. No lo sé. Yo qué sé, tío. Por favor, dale. No, 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 no. Ya. ¡Vamos! Corre. Sí, pero me hice una partida nueva. Estoy ahí... Bueno, ya sé. Aquí con el lagartillo, ¿sabes? Con el lagartillo. Bueno, ¿sabes? Pues estamos aquí. Y intentando matarlo así. Me carga el sentinela greste. Al de la primera cueva. Y yo estoy aquí ahora, pues... Dándole un poquito de vidilla. Eso es lo que le tengo que dar. Ah, sí. Aunque sí he notado, por ejemplo, que las alertas y... Y las cosas me van un poco más despacio. No sé por qué. O sea... Sinceramente. Hay veces que funciona peor. Hay veces que funciona mejor. No, 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 tío. Me cago en su puta madre. Joder. Voy a hacer un récord de muertes en esta partida. Porque... Corre el galope perdido, tío. Atiende en clase, tú. Deja de escribir, joder. Yo solo quería saber si el directo me iba bien. Ya está. No necesitaba nada más. A ver. Que si vas a estar haciendo otra cosa que no estar en clase. Y me haces compañía, mejor, ¿no? Pero... ¿Sabes? Si vas a estar sudando de la misma manera. Pues quédate, ¿no? Pero si... Si vas a estar haciendo algo más. Pues... Oye. No, no. No estaría mal. No estaría mal. No estaría... O sea, es un detalle. A ver. Lo malo de enfrentarse a un dragón. Sobre todo con despoquita de vida. Es que de una hostia te mata. Aunque es peor el de la putrefacción. Contra ese sí que tuve que hacer varios intentos. Toma. 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 Es que él da un golpecito. Yo, vea. Corro 85.000 metros. Es que es un desgraciado. Me cago en su puta madre. Estoy dando las animaciones del CSS. Bueno, 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 bueno. Pues tú a eso. Y si... Y eso. Si estás sudando. Pues ya está. Pero si quieres estar concentrado. Tampoco pasa nada. Me quiero pasar. A ver. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo, por ejemplo, hoy. Pues no sé. Es que dependiendo del momento. ¿Sabes? Dependiendo del momento. Y de... Y de lo que dé. Pero te digo. Yo creo que... Yo creo que el extingo iba un poco pocho. Por el tema de que Charpy ha intentado un try. Y no ha podido. ¿Vale? Puede ser que las dos sean unas desgraciadas. Y que no tenga internet. Pero ahí ya me pierdo. Ahí ya... Yo qué sé. Es que hay tantas probabilidades de que sea una... Las dos cosas. Que no apostaría por ninguna. ¡Toma! ¡Sai! ¡Madre mía! Es que... Me mete un ostión sea como sea, tío. Voy a ver si... Si yo qué sé, tío. Mira. Le metí hemorragia. Ya yo solo con eso soy feliz. Ya yo solo con eso soy feliz porque... Me hace falta meterle... Es que cuando hace esa mierda... Pues digo... Estoy corriendo. ¿Qué tengo? Que correr en el momento preciso. ¿Cómo lo hago cuando se abalanza sobre mí sin ningún puto remedio, tío? ¡Ugh! ¡Ugh! Vamos a ver. Ya, ya esto es cansancio psicológico, ya. Que bueno, mira. Estoy orgulloso de mí mismo. A ver. Pues no lo sé. Abro y cierro directo otra vez para ver si es el directo. Porque no lo sé. Esa es la cosa. Eso es como tú me digas. A mí me da... Me da exactamente igual. O sea, quiero decir. Te va haciendo lo que buenamente se puede. ¿Sabes? Yo... Yo más no puedo. Lo que hay. Soy un tío humilde de clase obrera. O sea, no se me pueden pedir tampoco mucho. Pero bueno. Es lo que toca. Es lo que toca. Oye. Hoy la luz natural se está filtrando de una manera. Que me veo con un aspecto... O sea, como si saliera de casa y todo, ¿eh? Como si cogiera luz del sol. Eso es increíble. Eso a mí me parece, vamos, una puta maravilla. Ahora nada. O sea, hay que ver las cosillas, tal. No sé qué. Hay que ir dándole un poco de materia al asunto. Y vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal. Es que me da mucho respeto, tío. Que me parta la cabeza. Me da mucho respeto que me parta la cabeza. Porque es tan sencillo morir. Pero tan sencillo. Que la verdad es que no me hago una... No me hago una idea de nada. Hoy tengo examen final de mi curso, tío. Me tengo los apuntes miraditos. Vamos a ver qué tal se porta la profe. Y vamos a ver qué tal. A ver, se ponga muy estricta. Voy a decir... Me quiero pegar un tiro. Yo le voy a preguntar... 8957 cosas. Porque hay cosas que por mucho que me las mire... No me terminan de quedar claras. Y claro. Entonces... Es lo que hay. Sí, sí lo hay. Hay una ruedita para bajar la calidad. Pues claro. Si Twitch dice... Mira, te lo pongo en 4K. Pues en 4K se queda, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. ¡No! La peor decisión que tomé en mi vida. ¡No! ¿Por qué me... Una de parado. ¡No lo veo! Vale. Ahora. Aquí hay un montón el caballo y me muero. Sería increíble. Sería increíble ya. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Hijo de puta! Y el último golpe en la cabeza. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Ahora sí. Pues en el mismo directo, en las opciones que te dan... Creo que es donde también sacas los clips y tal, le puedes bajar la calidad al directo. La misma pantalla. Te tiene que ser una ruedita ahí como de ajustes y bueno. Y ahí ya... Ya tú haces lo que puedas. Ahora, la duda del millón. O sea, ¿cuál era un TP que me enviaba a tomar por culo? Objeto valioso más adelante. Ese que decía, trampa o objeto. Solo... Pues ya está. Me tengo que joder. No hay trampa más adelante. Observa, guerrero. Como sea una trampa me voy a rayar, ¿eh? Si solo te da automático y el 1080 es que no me dejan cambiar la calidad del directo. Me ha pasado un millón de veces y me seguirá pasando. Es lo que toca y hasta al menos dentro de lo malo que no me dejen cambiar. Al menos me han dejado la calidad buena, ¿sabes? Hay otras veces que me dejaban la de 360 y tampoco me dejaban cambiarlo, ¿eh? Eso era más duro todavía. O sea, me acabé de trancar ahí un eructo que parecía que me había empezado un puñetazo en el cuello, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Todo esto es así. Esto es lo que aguanta. Ahora es llaves para Petrea. No me acuerdo si había un baúl por aquí también. La verdad. O sea, sé que aquí es donde acabo de entrar. Los perros estos pueden llegar a ser muy duros. No me acuerdo si eran estos o eran otros. Bueno, a ver parte de los... Mira, el de la antorchita, tío. Dios, que toca huevos, ¿eh? Es que da igual que tengas una lanza de 500 metros, que el de la lanza siempre te hace algo, tío. A él le da igual hacerte mucho o poco daño. Para él lo que cuenta es que te ha hecho daño. Ya con eso para él es suficiente. O sea, moralmente él siempre gana la batalla. Es así. Baby, mira, mira la antorchita. Es que no hay NPC, de verdad, que odie más que el de la antorcha. A ver, ¿y cuál es el otro que contenía la trampa? No hay ninguna otra entrada. A ver. Tranquilidad más adelante. Aquí fue donde entré. Sí, bueno. Es el otro, entonces. Lo siento. Soy mayor, estoy medio senil. Es lo que toca. No me acuerdo lo que acabo de hacer hace un rato. Es lo que tiene. La edad no perdona a nadie. Tío, estos cascos se me escuchan tan bien que el pequeño gritito... De los no muertos parece que es un señor mayor, ¿vale? Que me está susurrando la angustia al oído, tío. Vale. Otro NPC que odio a muerte. ¿Sabes lo que me recuerda mucho cuando veo muchas ratas y nunca me recuperaré del trauma? De el boss de Dark Souls 2 de las ratas, tío. No, 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 no. No, no, pero sabroso. No, 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 me voy, me voy. Me da igual, me da igual el objeto. Adiós, gente. Me voy, me voy. O sea, vean, quedaos ahí. Quedaos ahí con vuestras cosas, lo siento, ratas. Tenéis vosotras la razón. Me equivoqué. Ya está. No, no quiero saber nada más. Porque ya, si me mata la rata, mi desmoralizamiento puede llegar a mucho. A ver, las misiones de Yura yo las hago porque la lágrima que me dan está bastante guay. Y porque superé eso de querer parecer un samurái auténtico y normal. Es que con el rey rata del Dark Souls 2 me pegué media vida. ¿Sabes? Entonces, claro. Llegas a un punto en el que... Si no has pasado por Dark Souls 2 no te han curtido bien. Esa es mi opinión. O sea, ahora me da palo coger los Dark Souls porque intento saltar. Y claro, como no hay salto en el Dark Souls aparte del de la voltereta, pues quedas como un puto cilipollas. Y te estampas contra las cosas. Me ha pasado increíble cantidad de veces. Vale, vale, querido amigo. Vamos a hablar otra vez. Vale. Y salta el castigo eterno. Tío, tengo la manía de sacar 25.000 cigarros y ponerlos en la mesa cuando estoy haciendo Steam que es horrible. Su anhelo de por el dragón, su deseo solo empeora hasta que rompen con puertas y se desata el castigo eterno. Ahora ya no sé. Vale, sí, ya se está repitiendo más que el ajo, vale. Es que a veces como que se me olvida. Y tengo que volver a darle. Mira el hijo de puta de este con agua dañada desde el principio, eh. Este sí que sabe jugar. Ese sí que sabe lo que le encanta. Ya se me enciende el cigarrillo al revés. Tío, de verdad. No sé qué me pasa hoy. Pero, pero todo más tola ahí que de costumbre. Tengo que actualizar cada dos por tres ahí. ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo? Ahí no puedo hacer nada. Yo ahí no puedo hacer nada. Tengo que comprarme una máquina de escribir para hacer directo. Para que me lo pongan 360. Estos tíos, me acuerdo cuando me mataban cada dos por tres, la verdad. Era una sensación horrible. Era una sensación gustiosa. Sí, 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 eh. Tío de puta. Como se ríe de mí. O sea, pero ¿qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Soy así? ¿Soy así? ¿Todo lo puedo evitar? ¿Sabes? Es lo que hay. A ver. Pero ¿cómo sabe el tabaquillo? ¿Cómo sabe el tabaquillo mientras estoy jugando, eh? Qué mala es la puta adicción esta. No fumes nunca, eh. Se jode la puta vida. Ustedes eran un tío atlético. Que no tenía pinta de drogadicto. Mira. Me puse a fumar tabaco. Mira cómo me quedé. No. Pero vamos a ver. No, no, da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas. Acabo de perder 5.000 albas. Voy a ver si las recupero. Y ya está. Ya está. Bienvenidos al directo, chicos. Soy cactus. Y habrá mucho más de esto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Me disperso. Me disperso. Es lo que hay. No, no me da más la cabeza, gente. Es lo que me toca. Es lo que me toca. Pero bueno. Vamos a hacer las cosillas en medida de lo que podamos. Y ya está. Es que, ¿qué voy a hacer si no? ¿Qué voy a hacer si no? Pero con el caballo a recoger las runas y... Y yo qué sé, tío. O sea, no puede ser tan complicado, de verdad. Lo que me pasa hoy. Bueno, entre qué hablo. El cigarro. ¿Dónde están las runas? Vamos a ver. Ah, mira, aquí en esta esquina. Ya me he estado indignando. No sé hablar. Ya me he estado indignando ya. No sé qué me pasa hoy. Qué balbuceo más que hablo. A ver. Ahí. La buena ceniza de guerra siempre es la solución para todo. Es que si no... Si no, no... Yo me quiero pegar un disparo un día, tío. Que no puede ser. Es inmortal, ¿o qué? El boss final debería ser un hijo de puta de estos con antorcha, con muchísima vida y muchísimo daño, ¿eh? Yo... Yo se lo compraría, pero... Es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Vamos a ver. Vamos a ir ya con la ceniza de guerra a... Bueno, ahí. Si la tiro cuando es. ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa hoy con los... Los putos... No puede ser, tío. Oh, me han dado pociones, aunque sea. Es que... Lo he pasado mal. No hay que ofrecer el tesoro más adelante. Todavía sin gracia. O sea, este es el de la trampa, ¿no? Pero me gusta dejar la puerta abierta, por si acaso. Vamos a verificarlo con estos dos mensajillos. Trampa más adelante. Rodeo más adelante. No esperaba cueva. Prueba con dar un paso hacia atrás. ¿Pero cómo que cueva con dar un paso hacia atrás? ¿Qué dice esta gente? A ver, vamos a ver la indicación de... O sea, es cogiendo el cofre. Ah, porque si es cogiendo el cofre, ellos le pueden dar por culo a la cueva. O sea... A ver. Lo primero es... Jugar lo más chill posible. Aunque me maten un grupo de ratas, pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero... No, no, no me voy a ir a esa cueva. No, no, no. Tengo recuerdos de Vietnam de ese tiempo. A ver. Lo bueno es que ya podemos empezar la misión de Yura. Bokeh está cerca para hacer su vicio. Y... Nuestro querido amigo Parchez también. Así que, bueno, está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal funciona la vida ahí. A ver, lo típico. Destreza, uno de vida, uno de aguante. Y ya está. Bueno, nivel 17, ni tan malva. Echarle el primer ratillo del día. Oye. Oye. ¿Qué queréis que os diga? ¿Está bien? Un segundo que se me murió el wifi. Tío, a mí cuando me hablen por WhatsApp, mientras estoy en directo, es como, loco, pasáis de mí la mayoría del tiempo. ¿Por qué no seguís pasando de mí el par de horitas que estoy en directo? Que a mí la comodidad que me da es estar aquí hablando. Sin tener que hablar con ningún ser humano. Disfrutando de mi jueguito. Tranquilito. Eso no me lo da nada. Eso es aumentar la esperanza de vida. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vamos a concentrarnos. Yo creo que con un vial azul de momento vamos bien. Ya dos, tres, cuando tengamos más. Pero para el comienzo vamos bien. Ahora mi pregunta es, ¿qué hago ahora? Porque hay varios bosses, hay varias cosas que hacer. Y no me llama la atención en especial nada. Voy a hacer la misión de Vox primero. O sea, voy a ir por nivel de pereza. Voy a ir por nivel de pereza. Y voy a hacer primero lo que me da más pereza. Mentira. Voy a hacer primero lo que más me apetece. Y después hago lo que me da más pereza. Ah, yo que sé. A lo que me dé tiempo. A lo que me voy a estar surgiendo por la mente. Hay que fluir. Hay que fluir. Vamos. O sea, amo mucho a Vox. Y cuando vi un vídeo de YouTube donde decían que he podido tener un buen final. Que no se te muera. Dije, me gusta. Me gusta. Aunque, claro. Que se llamaba Nefala. O cómo coño se llamaba. O Nefeli. O...